¿Qué es el conflicto en Ucrania? En un artículo de opinión, la internacionalista aseguró que la división geopolítica por el conflicto en Ucrania volvió a surgir de forma evidente en la cumbre del jefe INTE, celebrada en la India a principios de septiembre. En ese sentido, para la columnista si ahora Occidente se interesa más en el sur global. El sur global se debe a que importa más en las relaciones internacionales. El término sur global está apareciendo repentinamente en casi todas las reuniones en Occidente. Pero también se utiliza cada vez más en el sur, precisa. Y agrega que, en términos generales, esa región geopolítica incluye a los llamados países en desarrollo y muchas naciones anteriormente colonizadas, así como potencias económicas como China y la India, actores de influencia media, como Turquía, Brasil y Arabia Saudí, y a países pobres que luchan por hacer oír su voz. El grupo es tan heterogéneo que surge la pregunta de si tiene sentido considerarlo como tal. Sin embargo, estos países comparten la sensación de que sus voces independientes deben ser escuchadas en lugar de estar moldeadas o determinadas por Occidente, apunta la experta. De tal forma que, para ser escuchados, estos países están construyendo y ampliando organizaciones como los BRICS, enlace estratégico protagonizado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que recientemente sumaron a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, los países del sur global están adoptando posiciones más fuertes y buscan ser vistos como constructores de paz en el panorama internacional. Por ejemplo, los líderes africanos, incluidos los de Sudáfrica, Egipto, Senegal, el Congo, Sandia y Uganda, viajaron a Kiev y Moscú para negociar condiciones de paz y continuar las exportaciones de cereales. Ahora bien, citando al académico indio Amitad Facharya, quien distingue entre el sur poderoso y sur pobre, la analista asegura que la cuestión crucial es como garantizar que este último también tenga voz. Y reitera que las naciones del sur poderoso se están forjando un papel en el mundo a través de la diplomacia, las relaciones transaccionales y el alineamiento múltiple en diferentes organizaciones. En ese sentido, la India forma parte de los BRICS pero también del foro conocido como Quad, Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, en alianza con Estados Unidos, Japón y Australia. Además, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que Asia está preparada para impulsar el 70% del crecimiento global este año, y que la India y China por sí solas cubrirán alrededor de la mitad de ese total, precisa. Al mismo tiempo, los países del sur global cada día representan un papel más crucial en la descarbonización de la economía global, gracias a sus recursos naturales críticos. Europa importa gran parte de su litio y cobalto de Chile y la República Democrática del Congo, respectivamente, mientras que China tiene casi el monopolio de la extracción, procesamiento y producción de muchos más minerales críticos, señala. En conclusión, la experta considera que el despertar del norte global ante el poder geopolítico del hemisferio sur no es un momento pasajero. Antes bien, el conflicto en Ucrania ha hecho posible que ciertos resentimientos fosilizados salgan a flote. Algo que no necesariamente conducirá a mejores relaciones en el futuro, pero sí más honestas. El conflicto en Ucrania ha hecho posible que el gobierno de Rusia se despegue a los países de Rusia y de Rusia se despegue a los países de Rusia. El resto del mundo no lo es. Fyodor Lukianov destaca que aunque una reforma del Consejo de Seguridad luce poco probable, los crecientes centros de influencia en el sur global presionan cada vez más sobre la cuestión de la justicia. Las conclusiones del 78º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU demuestran que, aunque Occidente es hostil a Rusia, el mundo no lo es y Estados Unidos está tocando un tambor que no encuentra oídos receptivos, opina Fyodor Lukianov, editor jefe de la revista Rusia in Global Affairs y presidente del Consejo Ruso para la Política Exterior y de Defensa. Las intervenciones de los dirigentes y jefes de Estado estuvieron marcadas por el resonado tema de la reforma al Consejo de Seguridad, un órgano que, en condiciones de confrontación, solo genera un mutuo bloqueo en la toma de decisiones, indicó Lukianov. Esto irrita a otros estados que no tienen un estatus especial, ya que los cinco grandes se han dado a sí mismos el poder de Beto, resaltó. Sin embargo, el experto señaló que la aplicación práctica de una reestructuración se enfrenta a una serie de problemas. En primer lugar, cualquier reforma del Consejo de Seguridad solo es posible con el consenso de los cinco miembros permanentes, pero éstos no están dispuestos a compartir sus privilegios y tienen ideas diferentes sobre la naturaleza de la transformación del máximo órgano político de la ONU, indicó. En segundo lugar, Lukianov resaltó que habría un debate interminable sobre los parámetros de la ampliación para incorporar a nuevos miembros. Es difícil imaginar un acuerdo sobre todas estas cuestiones, incluso en tiempos de paz, y mucho menos hoy, afirmó. Aunque una reforma del Consejo de Seguridad parece poco probable, los crecientes centros de influencia en el sur global presionan cada vez más sobre la cuestión de la justicia en las relaciones internacionales. Y ahora existe una feroz competencia por las simpatías de esa mayoría, destacó Lukianov. En ese contexto, Rusia ha hecho observaciones concretas en el sentido de que los países occidentales ya están sobre representados en el Consejo de Seguridad, por lo que ninguna ampliación debería aumentar la representación proporcional de esa comunidad. Al mismo tiempo, tradicionalmente Moscú ha expresado el temor de que la ampliación, y más aún la concesión de derechos de veto a los nuevos miembros, conduzca a la devaluación del Consejo de Seguridad como tal. La ONU y sus estructuras, como cualquier institución, están ligadas a su tiempo. La exclusividad es, por supuesto, un fenómeno agradable. Pero también está condicionado por las circunstancias cambiantes, señaló el experto. Rusia está interesada en una ampliación significativa del Consejo de Seguridad, basada en el principio de proporcionalidad justa, de modo que todo el mundo esté representado, agregó. Según Lukianov, los acontecimientos del último año y medio han demostrado que, a excepción de cierto segmento, la mayor parte del mundo no es hostil a Rusia, sino más bien neutral y centrado en sus propios intereses. No obstante, el resentimiento de los estados aliados de Estados Unidos dificulta la labor diplomática, concluyó. Gracias por ver el video.